Andaba para abajo caminando Epa, baile de bolito Muchachita linda Cueco de sirena Que me acarició Soy de mi mirada brinda Que salga en el mundo Y los bolsos de la vida Que me acarició Soy de mi mirada brinda Que salga en el mundo Y los bolsos de la vida Y los bolsos de la vida Revolta a todos Que me encantó Y los bolsos de la vida Que me encantó Y los bolsos de la vida Yo una brinda Que pareces Dile que También por ti amor Puede sentir Si tienes corazón Ya está despistida ¡Saluditos a él y a Mois! ¡Bienvenido a cada uno de ustedes aquí! ¡Gracias por estar aquí! ¡Está bien padre el baile! ¡Y hay muy buenos bailadores! ¡Por eso me canta amor! ¡Y en mi única emoción! ¡Por eso me canta amor! ¡Y en mi única emoción! ¡Por eso me canta amor! ¡Y en mi única emoción! ¡Arichino! ¡Le vas a apichir! ¡Bien y! ¡Aquí los del viernes! Más hermosa Valentina Norma 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 ¡Gracias! 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 ¡Se, se, se, se! ¡Se, se, se! ¡Vamos! ¡Vamos!